Y la pista siempre es vela y casi escucha en el por 20 Si son dólares de 100 y si en Chile son de 20 No quiero ríos, llaman mal que dientes de la Fendi Dile que es... ¡Puñeta! Estamos aquí en el... ¡Wiii! ¡Ah, yo! Estamos en el Trap House ¿Qué pasó, Corillo? ¿Qué pasó? Estamos aquí, Consul en la casa, Jaina en la casa Por ahí está Félix, Fellow Key para algunos que lo conocen Yacho TV, Miguel Antonio Y no se me olvidó más nada Ah, ha sido mal Ah, ha sido mal ¿Estamos bien o estamos mal? Tranquilo que yo lo pongo en mute ahora en todo el show Estamos activos, estamos activos Estamos activos, estamos activos Jaco dice, en la canción mi vicio Si no baila como Rosalía, no me pego Si no baila como Rosalía, no me pego Y en estos días Farruko compartió una historia En donde un usuario subidió el remix de Pepa Con el conejo y va a poner y subió un post Escuchando el tema en un canam Paulo Londra ganó el release de Big Ligas Y se rumora que es la posible sesión 23 Con Visa Rap Raúl Alejandro cumplió su sueño con grabar con Chris Brown en el tema nostálgico Producido por Rochland Y Osuna publicó en su historia que viene leña Refiriéndose a música con Rochi de RT Parece que Don Omar y Anuel se van a encontrar en el evento Vibra Fest en Miami Fanáticos de Mike Towers cruzaron la barrera de seguridad en el evento de Bilbao España El artista trató de compartir con ellos pero se tuvo que ir por su seguridad Y hoy es el día nacional del productor musical así que en los comentarios menciona a tu favorito A mi me corre Forentec A lo personal del productor Forentec El productor Forentec Oye interrumpimos esta programación porque hemos recibido una videollamada desde la ciudad Tarka en Chile ¿Qué pasó? ¿Quién está llamando ahí? ¿Qué pasó, güey? ¿Verdad? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo va a ir? ¿Aca 420 en la casa, puñeta? ¿Aca 420 en la casa que se oiga? ¿Qué pasó, güey? Los duros con el duro Tiro para el aire Gracias Gracias por sacarle tu tiempo Coño, duro, gracias por sacarle tu tiempo, brother Y estar aquí con nosotros un ratito Es duro, un placer de conocerte De parte del equipo Saludos de parte del equipo de Trap House Oye, hablemos rapidito La Taligan o el Taligan ¿Qué significa eso? La Taligan La Taligan Sí, claro Esa es mi banda Es como la ganga ¿De dónde viene? Te voy a decir así ¿Cómo? ¿De dónde viene el nombre? Eh, por los calidones Jajaja Jajaja Si ustedes, papi, son Jejeje Como que se llama Aca 420 Oye, ¿te gustan? ¿Te gustan las armas de fuego bien cabrón, verdad? Algo No, no, no tan así, no tan así Pero sí, sí ¿Qué edad? Me gustan obviamente como a todos Todos tienen ese, como ese De querer conocerla ¿Qué edad tú tienes, bro? 19 19 19, duro Papi, a ti te falta todo cabrón Y ya estás ahí con respeto cabrón Duro Qué duro, qué duro Qué gracia No, no, no Este, sacaste un proyecto ¿Es un EP o es un álbum con Drago? Lo sacamos, lo sacamos como un disco Álbum Y el canción Duro Se llama Los Inmortales ¿Por qué le pusieron Inmortales? Buena pregunta Porque era como en el momento nos sentíamos Cuando nos metimos al estudio nos sentimos así Como que hicimos de todo Pues es un disco en el cual hay de todo No solamente nos enfocamos en un En un tipo de música Sino que tratamos de expandirnos lo que más pudimos Y hicimos de todo algo Entonces en ese momento nos sentimos inmortales Porque no hay pista que nos traen Que no hay pista que nos pongan Que nos la apartan Entonces ahí hicimos Todos Inmortales, hermano Yo pienso que los músicos igual son inmortales Porque la música se queda ahí para siempre Claro que sí, yo escucho música de Bob Marley Y él murió en existencia ¿Me entiendes? Oye, cuéntame Ahora mismo que acabas de decir Que le daba cualquier ritmo Escucho tu nombre Y automáticamente pienso en la cumbia 420 No sé si tiene algún tipo de relación Con Elegante He conversado con él Con el de Bilardo Igual he tenido alguna conversación Más que otra conversación Y siempre hemos Como que Por alguien llegamos a A ellos siempre Siempre estamos ahí como que hablando Pero nada concreto Nada hablado Si como que fuera para sacar los temas Hemos conversado, sí Pero Nada concreto Sería duro Un AK420 Elegante Para los niggas Una cumbia 420 Sí, hablando de otra actitud Hablando de otra actitud Estamos conectados Queremos hablar juntos Mira Hablando de otros artistas ¿Verdad? Quiero preguntarte ¿Qué has visto De las trayectorias De grandes artistas urbanos Ya sean puertorriqueños Cubanos, argentinos O dominicanos En sus carreras ¿Verdad? Que has querido Te ha impactado Y te ha servido Para aplicarlo en tu carrera Inspiración Todos los artistas Uno se levanta Y cuando empiezas A ver las historias De los artistas Como Como Yérico Como 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 Siempre Son Como Afuera Hoy en día Hasta ahora Hay súper pocos Chilenos Que han salido Hacia afuera Entonces ¿Por qué no Un chileno Pueda hacerlo Y vivir Como Como Viven ellos También Y ese Como El querer Seguir El salir Adelante El buscarla Cada día Que duro No lo ves Como Signo de envidia Sino como De motivación De superación Ellos lo hicieron Ahora También los chilenos Podemos hacerlo Rob V Eso mismo Eso mismo Claro Seguro que sí Que vengan los chilenos A Puerto Rico Bienvenidos sean Todos Bienvenidos sean Eso es lo que Los chilenos soñamos Entonces Estamos En plan de trabajo Todos los chilenos Hay hartos Que están metiéndole duro Entonces Ahí estamos Pronto ya Yo creo que vamos a ir A recorrer Bienvenido a PR Acá Acá te preguntan En nuestro Instagram Cuando un junte Con alguien de PR Nombres que tengas en lista Que quieres colaborar Con ellos ya Tengo He conectado con esto Gracias a Dios He hablado con otras personas Allá de PR Por conexiones De aquí de Chile Igual de De algunos amigos Que Andy también Tiene Como traería A Juanca Acá hace el show A Chile Hace poco Estuve hablando con Juanca He hablado con Bryce Que quizás Que algún día Se venga algo por ahí Que lo tenemos Guardado Duro He hablado con Igual Pero No hay algo concreto Concreto Con gente de PR Aún no tenemos Como muy Como así O sea Obviamente Para allá vamos Para allá Que llegues aquí Grabas con todo el mundo Tú Claro que sí Claro que sí Yo te veo con Ñengo Un yengo ¿Verdad? Fue un yengo Una vez hablé Una vez hablé con él Una vez hablé con él Fue como una meta Que un día Duro Que duro Félix Tú ibas a decir algo Fíjate Ahora que entramos En el tema de Instagram Y te lo digo Con mucho respeto He visto que muchas personas Mencionan el nombre De Marcianek En el post Se puede saber Que tú puedas decir Por encimita Que hubo entre ustedes dos Porque personal Desconozco Lo que haya pasado Entre ustedes Están comentando Que arreglen En otras palabras Todo el mundo comenta mucho Que arreglen Entiendo Pues si no Nosotros tomamos Caminos diferentes Lo más la música No lleva por caminos Diferentes Entonces Él tomó a su lado Yo tomé a mi lado Y estamos haciendo Sus músicas Ya pero se conocían Se conocían Porque la parte Grande pasó Entonces Hay pasó Duro ¿Cuándo? Perdón Yo quería saber rapidito Viene una nueva generación Chilena rompiendo Hemos visto un movimiento De reggaetón chileno Subiendo Lo he visto en las redes Muchos artistas Chilenos Haciendo reggaetón En tu caso Tú haces rap Pero también estás Haciendo reggaetón Además de AK420 ¿Quiénes son otros artistas? Por ejemplo Yo Consul No sé quién La está rompiendo En Chile En reggaetón Y quiero saber De parte tuya ¿Quiénes son esos artistas Que yo debería de escuchar Que son chilenos Haciendo reggaetón? Hay artes Chilenos Están todos haciendo Diferentes Diferentes tipos de música No muchos se enfocan En el reggaetón Hay artes que están haciendo Dembow Que están haciendo drag Que están haciendo drag Que están metiéndose No se enfocan solamente en algo Se está viendo mucha destabilidad Aquí en Chile Hay mucha destabilidad Y hay de todo Hay de todo Entonces En Chile hay muchos artistas Los cuales son versátiles También tienen por ahí Creo que MJ Hay muchos artistas Muchos artistas Aquí en Chile Que todos tienen potencial Solamente falta que A algunos Le pongan los ojos encima Y le den la oportunidad Duro, duro Benjamín.18 Te pregunta en nuestro Instagram Puñeta me dio ¿Cuándo una sesión con el Visa? Si yo les contara Yo Cuando yo tenía A estos Como de 20 mil seguidores Cuando recién está empezando Yo hacía free Yo hacía free time Y A mí me habló Me habló Me dio un mensaje Hablamos y todo Pero en ese momento Aquí en Chile Nosotros No estábamos muy bien Entonces No tuve la posibilidad De viajar A Argentina A grabar Y ahora hemos hablado más Hemos hablado y todo Y nos Nos perdió El ¿Cómo se llama? El contacto Sí, contacto Pero Pronto Si Dios me lo permite Ya va a estar ahí Se lo prometo Y si se va Va a estar ahí Retomando nuevamente Lo que Consuelo Estaba hablando Sobre los artistas chilenos ¿Te gustaría marcar La historia de género Con un grupo De chilenos Como lo hicieron En el 2016? Con el trap Exacto Exacto Me encantaría Poder llegar a Porque uno Todos dicen Cada vez que se habla De artistas En sí Artistas mundial Siempre se habla De artistas Que son de afuera Muy pocas veces Se ha visto Un artista posicionado Cuando dicen ¿Cuáles son los mejores artistas? Dicen No sé Dicen Quendo, Ñengo Darell Y nombran a todos Pero Ojalá algún día Que se pueda meter Un chileno Entre medias Quendo, go, Cuelada Todo Marcar la diferencia Y si se puede decir así Que es la generación De oro de Chile Hay que darle Hay muchos artistas Hay muchos talentos Hay muchas cosas Oye, pero Lo que ella dijo Me gustó Porque aquí en el 2016 Se creó una ola De trap De muchos chamaquitos Que eran de la nueva generación No eran artistas grandes Entonces Quizá Nosotros En Puerto Rico Te vemos a ti Como un artista De la nueva generación De Chile Si tú Si te preguntamos Acá Tú ¿A quién tú escogerías Como cuatro artistas más Y montarías un tema junto Y sería Como el paso que hizo Cuando salió Esclava Remix Cuando salió Tú me enamoraste Remix Tú y cuatro más artistas ¿A quién tú montarías Un tema que tú dices Con eso Si yo monto estos cuatro Vamos a romperla En Chile Chileno Chileno solamente Puede ser Polima Polima Saluda Polima Puede ser Iván El Pablo El Pablo El Pablo Pablo Yo sí Harry Harry Nash Pon uno más De ñapa Uno más de ñapa Ahí ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? El Tony Ya está Vamos a ver Si esto se puede hacer posible Yo creo que Sería Yo creo que sería Un palo Un palo Un palo Un palo Ustedes dicen Si se pueden juntar O no ¿Verdad? ¿Tú bebes, brother? ¿Tú bebes alcohol? ¿Yo? Poquito ¿Estamos ready? Está bien Está bien Acá están diciendo Que hoy se bebe ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Vamos a darle Esta dinámica se llama Reto o shot Tenemos cuatro retos preparados Te vamos a decir uno cada uno Si no lo quisieras hacer Te puedes dar un shot De lo que sea que tengas por ahí Que baje caliente por la garganta El juguito ese que tienen por ahí Vamos allá Voy a empezar yo Vamos a empezar Si tuvieras la oportunidad De hacer un reggaetón ¿Con quién lo harías? ¿Con Daddy Yankee? ¿O Don Omar? ¿Contesta o date un shot? ¡Uh! Con el bol Con Yankee Con el bol Con el bol duro Nos toca el shot Nos toca el shot Rápidamente Ah, si tú contestas Nos toca el shot Nos toca el shot Nos toca el shot Nos toca el shot Saludos, saludos Saludos a Yacho Repartiendo los shots Campeón El campeón En la casa The champ is here Yacho ganó ayer Deja a meterle un tiro De ese The champ is here Ok, ok, ok Vamos a comportarnos Un shot Un shot Voy con la segunda Voy con la segunda Un más Ayo tú ¿Quién no se lo dio? ¿Qué cabrón? ¡Uh! Diablo y yo quemándome la lengua Estaba pichando yo Para el shot Ok Esta está fácil, brother Enseña los abdominales Para la cámara O date un shot ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero en serio! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás ready, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dame la rutina, bro ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no me levanto la mía Porque después tú sabes No me voy a levantar la mía Porque no quiero que... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo no tengo arduinante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos mezclando Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, uuuh! ¡Ay, uuuh! ¡Felix, yo cojo la última! ¡Coge la otra, Felix! ¡Ay, uuuh! ¡Ay, uuuh! ¡Esta es buena! ¡Toma, Felix! ¡Ay! ¡Felix, ¿qué te me dieron, mara? ¡Camburro, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso es que ya era... ¡Mi olor! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eso que tú estás bebiendo! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué liso! ¡Au! ¡Eso va a ser en el Quick! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso parece como Quick, ¿verdad? Como... Después de la entrevista me va a ir... No, no. Esa es Cherry Dance que se llama, ¿verdad? Duro, máquina. Sí, sí, sí. Es duro eso. Voy con la mía, voy con la mía. Oye, dijiste temprano que tú le metías al freestyle. ¿Improvisabas algo así? Sí. Ok, pues vamos a probarte. Cuatro barras... Ok. Ocho, ocho. Pero que ese... La pista, ¿cómo? No hacía capela, capela. No, pero podemos poner un beat por teléfono. ¿No? Que era una... Muy cómpli, muy cómpli. Verla por teléfono, pista. Yo creo que la puede escuchar el tiempo. Mira, a ver si yo creo que si la pones ahí. Vamos a tratarla, vamos a tratarla a ver con pista. Que quiera un... Mira. Un tracito, un dricito. Por eso digo, porque puede ser como desfasado. Si se escucha la pista ya y como va a retrasar. Sí. Ocho barras y que en algún momento mencione AK420. Easy money, baby. Ok, entonces sería cuatro barras y que en esa barra menciones AK420. Si no lo logras, te tiene que darte un shot. Ya, me entiendo. Métale, métale. Dale. Ey. Cuando llego, como Yaco, siempre la presión se siente. Versacho Ferragamo son los lentes. Desde que sale el portuño a 420. El AK está rajando cualquiera siempre en la frente. ¡Ah! ¡No toca el chat! ¡Muy fácil eso! ¡No toca el chat! ¡Qué duro, qué duro, qué duro! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Máquina, 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 máquina. La estoy pasando algo. ¿Sabes? AK420 en la casa. Chile en la casa. Mi rey, fue un placer. ¿Estamos ready, verdad? Tengo par de gente preguntando por otro. Ok. Un feed con Pablo Chile. Sí. Eso puede venir. El emprendimiento siempre hemos tenido contacto. Siempre hemos tenido contacto. No. Nunca nos hemos... No nos hemos topado en un estudio. No nos hemos metido a grabar. Pero el día que nos topamos en un estudio, van a salir. No uno, sino que más... Dale, Pablo. Contra, bro, del respeto. Gracias por estar con nosotros. Te queremos en Puerto Rico pronto, mano. Tenemos que bebernos los tragos de frente. A ver si es de corazón yo con usted. A ver si es de corazón yo con usted. A ver si es de corazón yo con usted. Y para lo que necesiten, para las que sean. Aquí estamos. La buena, la buena. La buena. Tú crees en la ley de atracción. Sí, hermano. ¿Para qué año pronosticas que vas a venir aquí a Puerto Rico y vas a estar con nosotros? Guarden este video. Dale aquí al 22. 2022. 2022. Acá te vemos, brother. Acá te vemos. Gracias por todo. ¡Uy! ¡Uh! Me la cerró. Me la quitó, me la quitó. Cacho, pero una vez más. Una vez más. Nueve segundos. Vamos a hacer la despedida una vez más. ¡Acá nos vemos! Carro blanquito como el nube. Como cuando te accederá, todo está perfecto. Y me llamo en la coqui. Los auditivos pa' que tú te... ¡Vaca, máquina, puñeta! La máquina. Los míos, los míos. Los míos, los míos. Los míos. Oye, Feli, ¿qué tú traes en esa maleta? ¿Qué es eso, bro? Oye, es que vamos ahora con la maleta de los estrenos en un minuto. Esta semana, Jay Cortez sacó su tan esperado álbum, Timeless, que cuenta con 17 canciones. Bright Thiago lanzó su EP Deluxe de 6 canciones y, aunque no ha salido, Balvin anunció Jose, 24 canciones. La semana pasada también se lanzaron varios álbumes, como el The Infinity de Nicky Jam, Gargola Forever, La Ruta del Dinero de Jerusa y el EP Alaska de Marconim Para. En cuanto a sencillos, tenemos que Ozuna lanzó a la buena, el mejor, que ya mismo vamos con un unboxing de sus jackas independientes. Duki, Ley de Atracción. Bright y Darell, Cero Tiroteo. Toda la Vida, Mora junto a Nicky Nicole. GPS, Noriel y Corina Smith. Linda de Tokichi, Rosalía. Y, por último, Dark Yankee, cométela el perreo. Déjanos saber si nos faltó algún estreno y cuál fue el más que te llamó la atención. A mí me llamó... ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 Ozuna nos envió cinco jackas de su colección de Call of Duty. Eh... Vamos a ver. Hay uno mío por ahí. Hay cinco y somos seis. Yo tengo la chocon porque les voy a quitar un jack a estos cabrones. No voy a decir más nada. El mío, oíste. El de alguien me voy a quedar. El mío está firmado. El mío está firmado. El mío está firmado por Osu. Coño, Osu. Osu, gracias. Gracias por los jacks, papi. Oye, esto huele bien. No, estoy viendo aquí en su package de Call of Duty. Compramos el package de Call of Duty también. Mira, Conce, está fuego. El Conce ya se está cambiando. Cabrón. Cabrón. El AK. El AK. El AK se llama Enoch. Las... Las pistolas se llaman Enoch. Ok. El pack... El pack de las pistolas se llaman Enoch. Y tiene otra colección de pistolas que es Caramelo. 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 Caramelo, cabrón. Tú puedes comprar. Duro, duro. Me corre. El package está cabrón. Osito. Tiene otro package que es Osito. Tiene como quien dice tres colecciones. Tiene tres Osito, Caramelo y Enoch. Diferentes colecciones de pistolas. ¿Y qué rifle es el Caramelo? Caramelo es... M4 o algo así. Parece el... Esto es como... Sí, el M4. Precisamente el M4. Uf, un M4. Duro. ¿Cómo están los jacks? ¿Están buenos? ¿Están bien? El marroncito se ve cabrón duro. ¿Quién me va a dar el mío? No se lo ha puesto todavía. Sí, sí, sí. ¿Te quitaron el jack? Mira, tú no cabes ahí, charlatán. Sálte de ahí. Sálte de ahí, charlatán. Tú no cabes ahí. Mira, lo que ustedes no saben ahora mismo es que este gallo tiene las Bad Bunny puestas y el Jack de Ozuna. ¿Quién quiere que se esté junte ya, puñeta? Vámonos con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!